Aquí les presento hoy el QNAP TS-464U-RP8G. Es un NAS en formato rack de cuatro bahías con un rendimiento bastante bueno, ya que viene con un procesador Intel Celeron N5095 de cuatro núcleos y cuatro hilos, arquitectura de 64-bit con una potencia máxima de 2.9 GHz, un procesador integrado gráfico Intel UHD, motor descifrado y transcodificación acelerada de hardware. Este es un NAS de cuatro bahías, muy compacto y de fácil aplicación y de instalación en cualquier armario rack. Por el frente podemos visualizar los LED de status, el botón de power y las cuatro bahías compatibles con discos de 3,5 y 2,5 pulgadas SATA. Estas bahías, sí o sí, los discos deben ir atornillados. Son las bahías clásicas de QNAP. Por la parte de atrás podemos ver que incluye dos puertos RJ45, los cuales son de 2,5 Gbps, con los que se pueden conseguir velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, configurando y ajustando entre ellos un enlace troncal o link aggregation. Hay también un puerto HDMI, desde el cual se puede transmitir directamente desde el NAS a un monitor. Vemos también que tenemos los dos puertos USB 2.0 y dos puertos USB de 3.2. Podemos ver que tiene el botón de reset ahí escondidito. Vemos aquí que tiene las dos fuentes de alimentación. Es un sistema, vemos que en su nomenclatura trae el RP. Eso significa en QNAP que es de fuente redundante. Aquí vemos que las fuentes son de 250 vatios cada una. En caso de que se rompa, el NAS sigue funcionando con la otra fuente que tiene repuesto. Vemos que trae la capacidad para ampliar a través de una tarjeta PSI Express. El consumo de energía en modo de suspensión de disco es de 37.4 vatios. Y el consumo en modo de funcionamiento típico es de 51.4 vatios. Probado con unidades totalmente llenas según el fabricante. Vamos a abrirlo, así lo vemos por el interior. En la parte interna vemos que este modelo viene con un módulo de 8 GB DDR4. Está equipado con un procesador Intel Celeron N5095 de 4 núcleos con potencia de hasta 2.9 GHz. Con una aceleración de cifrado AES de 256 V. Lo que permite mejorar el rendimiento del sistema a la vez que se garantiza la protección de los datos más sensibles almacenados en el NAS. Además, la conectividad de 2.5 GB le permite optimizar la transferencia de archivos grandes y la edición de video. Al tener dos puertos se puede realizar un enlace troncal de puertos y duplicar la capacidad de transferencia a 5 GB, por ejemplo. Además, la posibilidad de incorporar una tarjeta PSI Express, ya sea una tarjeta de ampliación de red. O se puede poner una tarjeta, por ejemplo, QM2 para colocar tarjeta M2 o NVMe. Y de esta manera aprovechar la tecnología de organización automática por nivel escutier. Y la opción de incorporar una tecnología de caché en SSD. De esta manera dándole a este NAS mayor potencia para poder trabajar en algún entorno un poquito más grande. Podemos agregar que este NAS se puede utilizar en un entorno colaborativo de trabajo debido a su versatilidad en cuanto a conectividad y múltiples variantes de configuraciones. Es recomendable para el uso de oficinas. Desde luego que este NAS lo puedes utilizar también para hacer trabajos de copia de seguridad de archivos con la aplicación HBS 3, por ejemplo. Ya que admite múltiples protocolos, tanto R-Sync como FTP y SIF. Además, HBS es capaz de crear trabajos de copia de seguridad incrementales con compresión y de duplicación de archivos. Este NAS también es compatible con certificaciones de virtualización como Hyper-V, VMware, Citrix y BeamReady. Obviamente que este servidor NAS lo tenemos disponible en nuestra tienda de Cloudea. Y para cualquier consulta nos puedes dejar en los comentarios y no olviden suscribirse al canal. ¡Gracias!